hola muy buenas estás en el canal resuelve tus dudas de matemáticas soy alfonso educador y seguimos trabajando la regla de ruffini vamos a plantear el siguiente ejercicio de acuerdo estamos trabajando con incógnitas cuando ya empezamos a tener un cierto nivel o empieza a subir vale el curso escolar gusta muchísimo trabajar con incógnitas en los problemas de matemáticas en este caso qué es lo que nos están pidiendo tenemos esta división polinómica bien y aquí tenemos un valor m nos están preguntando que calculemos el valor de m bien calcula el valor de m para que el resto de la división nos de 5 tenemos que poner un número aquí repito un número aquí de tal manera que al poner el número y al hacer esta división polinómica el resto bien de la división automáticamente nos de el número 5 cuidado con este problema que se plantea mucho en los exámenes de matemáticas aquí lo vamos a resolver con la regla de ruffini porque porque acordaros que si tengo x más o menos un número en este caso x más un número podemos aplicar la regla de ruffini y segundo porque ruffini bien es un método muy sencillo y muy directo para resolver este tipo de ejercicios entonces ponemos los coeficientes bien del polinomio dividiendo un detalle muy importante la m en este caso se sustituye por un número si os dais cuenta vale tenemos x al cubo x elevado a 1 y la m es el término independiente si la m se considera como un número se considera como un coeficiente no como una parte literal que quiere decir que si esto se considera como un número a la hora de poner los coeficientes aquí también tenemos que poner la letra m lo habéis entendido repito m se considera un número aquí pongo números entonces a la hora de poner en este polinomio los coeficientes evidentemente aquí también se tiene que añadir la letra m bien no lo confundáis con la parte literal que a veces se cree que esto es una parte literal como si fuera x no se pone en la regla de ruffini y no se hace el ejercicio vamos a por ello el número 2 porque empieza por x al cubo tenemos x al cuadrado no pues cuidado un cero de acuerdo luego el x al cuadrado ya está aquí indicado x elevado a 1 pues el coeficiente es el menor 5 acordaros coeficiente el número que multiplica la x y luego tenemos el término independiente que sería la m de acuerdo y aquí se puede la m luego este número si aquí tenemos más 3 acordaros que aquí hay que poner el número con el signo cambiado si no sabéis muy bien en qué consiste la regla de ruffini por favor visualizar dos vídeos previos a este vale más 3 menos 3 y ahora vamos a resolver el ejercicio recordad automáticamente el número 2 vale lo bajamos y el siguiente paso consiste en multiplicar esto por esto lo que nos dé lo colocamos aquí lo vamos sumando y el proceso se repite hasta el final menos 3 por 2 menos 6 0 menos 6 menos 6 menos 3 por menos 6 más 18 lo veis menos 5 más 18 nos da 13 13 por menos 3 menos 39 menos 39 vale y atención aquí menos 39 más m bien es menos 39 más m y que nos interesa en este ejercicio esto es lo que nos interesa esta parte porque porque esta parte en concreta en concreto en concreto en concreto es el resto y me están pidiendo el valor de m para que el resto sea igual a 5 entonces hacemos una igualdad si yo quiero que el valor de m bien tengo un valor para que todo me dé 5 o que este resto sea igual vale a 5 si tengo menos 39 y le doy un valor a m y todo ello la operación me da 5 entonces ya he sacado el valor de m y resuelvo el ejercicio igual a repetir haciendo ruffini me sale que menos 39 más m es el resto evidentemente estoy trabajando de momento con m no sé lo que vale y el ejercicio me piden que todo esto que el resto siempre sea 5 en matemáticas hacemos esta igualdad vale para que todo esto sea igual a 5 y ahora el proceso es muy sencillo acordaros que como se trata de una igualdad o de una ecuación el 5 lo dejamos a la derecha y lo que resta aquí pasa al otro lado sumando lo veis lo que al final tenemos que m es igual a 44 y ya tenemos la solución del ejercicio lo veis si sustituimos aquí m por este valor 44 2x al cubo menor 5 x más 44 y lo divido entre x más 3 si hacemos ruffini de nuevo nos sale que el resto es 5 porque os cuento esto porque si tenéis tiempo en el examen podéis hacer la prueba de este ejercicio y os aseguráis puntos de acuerdo esta sería la solución resumiendo hacemos ruffini teniendo en cuenta vale el valor m cuando hacemos ruffini nos centramos en el resto porque porque se me están diciendo que el resto tiene que ser igual a 5 me sale que menos 39 más m tiene que ser igual evidentemente a 5 tengo que hacer esta igualdad para forzar vale un valor a la m para que al final esta división me de como resto 5 al final m es igual a 5 más 39 paso al otro lado y me sale que m es igual a 44 si hay dudas por favor de este ejercicio que es muy importante que se ponen los exámenes contactar conmigo a través del canal si te gustó el vídeo por favor clic en me gusta y suscribiros que seguiré subiendo vídeos muy interesantes de matemáticas gracias por estar ahí hasta luego